Bien, el lugar es en San Rafael Mendoza, precisamente en un distrito, es Las Paredes, sobre calle Suter, al 700 aproximadamente. Esto sucedió en el día de ayer, alrededor de las 20.45 horas. La información se amplía y tomamos conocimiento este día debido a la gravedad. Lo que sucedió es que una vecina, una señora de 62 años, aparentemente con la promesa de que el vecino le había dicho que cuando su perra, raza Pitbull, tuviese cachorros, él le iba a regalar uno. Esta mujer se acerca y va a la casa de este vecino donde vivía la perra que hacía días había dado a luz, había parido. Claro, va a buscar un cachorrito, digamos. Va a buscar un cachorrito. Aparentemente la mujer, al acercarse a la perra, la perra en una situación de defensa, la ataca. Le muerde la pierna izquierda a esta mujer. Esta mujer se va a su casa, su hijo de 27 años, Emiliano Flores, actualmente imputado. Al ver esta situación, al ver que su mamá tenía mordida la pierna, sale introspectivamente, se va a la casa del vecino, ingresa a la propiedad privada, comienza a darle golpes a palos a la perra. Ahora, el dueño de la perra, un hombre de 47 años, él aparentemente quiere intervenir en la situación y también resulta con serios golpes. La mamá del agresor, la mamá de Emiliano, al darse cuenta de la situación y que algo muy grave estaba sucediendo, es quien llama al 911 y pide ayuda a través de esta línea. Cuando arriba la policía a las paredes, se encuentra con un escenario de horror. Horrible, exactamente. La perra muerta y el dueño de la perra también golpeado y tirado en el... Jorgelina, ¿el dueño terminó en terapia intensiva, como se estaba diciendo? ¿Entonces fue tan brutal el ataque? Sí, aún es más grave porque en principio este hecho lo toma el ayudante fiscal de comisaría 60 de las paredes y esto ingresa como una contravención. Que es lo que sucede cuando hay un tema de maltrato animal. Dada las características y la gravedad del estado de salud del dueño de la perra, que se ha agravado aún más en las últimas horas, ya esto queda en manos del fiscal, que es Javier Yaroli, fiscal de San Rafael, y esto se profundiza. Ya, el agresor en principio estaba detenido, estaba en calidad de demorado. Ahora ya tomó otra trascendencia debido a la gravedad del hombre, del dueño de la perra. Y en este momento, Flores, Emiliano, de 27 años, está imputado por tentativa de homicidio, por crueldad animal y también por violación de domicidio. La situación del dueño de la perra es muy grave, está en la unidad de terapia intensiva del hospital Shestakov, está con fractura de cráneo y también con hemorragia. La perra está muerta en su cuerpo, sí, 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 su perro, el cuerpo de la perra ha sido secuestrado junto al palo que le habría provocado la muerte. La mujer, la mujer que recibe la herida en principio, la mamá del agresor, está bien, de hecho, inmediatamente recibió el alta, fue curada por la mordida que había recibido en su pierna izquierda. Pero bueno, la situación es alarmante, es crítica, es una situación de maltrato animal y aún peor, y se profundiza con el pasar del tiempo, de las horas, porque vamos conociendo aún más detalles. Y obviamente que el resquemor social, la condena social a estos hechos, y también en principio un poquito de desinformación porque se creía que la mujer estaba en la vía pública, que esto había sucedido con animales en la calle. Claro, que si uno lo piensa, si uno piensa en el contexto en el que se da todo esto, el animal, la perra, actúa por instinto, justamente una perra que recién ha parido, que tiene sus cachorritos, sabemos cómo son los animales en esa situación. Van a saber cómo fue todo. Felizmente esta mujer está bien, que recibió esta mordida, bueno, está bien, pero bueno, tampoco nada justifica esta locura o este instinto que tuvo este hombre, este joven, de ir y matar a palazos primero a esa perra y después también al dueño. Porque se decía que había llegado a su casa con una frase como diciendo, ya está, no te voy a morder más, los maté a los dos. Una cosa así. Exactamente. Eso es lo más tenebroso de la situación, que cuando llega la policía y va hacia este joven, el hombre dice, los maté a los dos para que no le hicieran daño a mi madre. Eso es las primeras declaraciones, lo cual nos hace pensar de que lo golpeó hasta creer que esa persona ya estaba muerta. Claro, por eso la imputación por tentativa de homicidio. Jorgelina, ¿se sabe algo del agresor, digamos, está en sus cabales, tiene algún tipo de alteración mental? Aparentemente es una persona muy violenta que ya venía con situaciones con la justicia, problemas con la justicia. De hecho, es una persona que había salido de la cárcel. Y había tenido además muchas conductas agresivas y violentas con mismos internos del penal. Claro, que viene con un prontuario entonces esta persona. No sabíamos ese dato. No, no teníamos ese dato. Así es. Es tenebroso y además lo que se hace en todos estos casos, porque no es el único caso, lamentablemente, en el sur mendocino, es alentar a la denuncia y al compromiso social cuando una persona ve una situación de maltrato animal. Hoy en día hay una ley y las comisarías están todas, han evolucionado. Para fortuna, el animal hoy es visto como un ser vivo sintiente, por lo cual se alienta al compromiso, el compromiso permanente de denunciar cualquier tipo de maltrato animal. De hecho, Sociedad Protectora de aquí ya está trabajando para presentarse como querellante en este caso, que lamentablemente, como les digo, no es el único. Suceden más casos de estas características en el sur mendocino. Todo el tiempo, sí, sí. Pero para ello es imprescindible la denuncia. Muy bien. Por supuesto. Jorgelina, muy amable, completísimo toda la información. Gracias, gracias por tu tiempo, por la predisposición. Gracias.